Pero y el PLD tiene calidad moral para criticar nada, donde principalmente, no porque ellos hicieron lo mismo, no, es que ellos fueron los que dejaron su lío, de todo el tamañazo. Y ahora ha tenido este gobierno que paliar esta crisis. Entonces al PLD no le lucen. Es que el PLD debe estar debajo de una mesa, señores. ¿Qué es lo que va a pasar con la procuradora? ¿Cuáles son los expedientes que primero van a salir debajo de la mesa? Debajo de la mesa. Calladitos, pero no. Ahora se reúnen todos los sábados a opinar. ¡Qué bálvaros! ¡Qué bálvaros! Y la presencia en la Plaza de la Bandera, que supuestamente ellos fueron los agitadores, no se les dio. Hay cosas que me alegra. Primeramente, porque esto no es motivo para salir nuevamente a hacer una protesta con esta pandemia, con esta crisis no generada por el PRM, que es el principal motivo. Uno, elementos exógenos como es la pandemia, pero otros muy endógenos. Muy endógenos que fue el PLD y sus malas acciones y todos sus préstamos que lo aprobaban sin ni siquiera mirar para los lados.